Cuando tantos personajes se emocionan y ves que hay lágrimas en sus ojos me da una fuerza y una seguridad, me da unas ganas de volar y me hace ser fuerte y potente, y me hace ser incansable y luchador y me hace que le dé las gracias porque este programa tiene 16 años de permanencia pero ella es la madrina de este programa ha pasado el tiempo, han pasado grandes, grandes estrellas pero jamás lo olvidé, que se lo pedí y lo aceptó y ella es como Blancanieves, como Cenicienta ella es una mujer joven pero que tiene la niña completamente tierna, dulce, hermosa por eso es eternamente joven y maravillosa igual que cuando apareció en Operación Triunfo se llama Gisela, fuerte aplauso para ella fuerte pie ¡Es el día del beso! ¡Es el día del beso! ¡Qué placer estar aquí contigo! A ver, muévete porque este vestido me encanta para moverme, sí o no Tiene mucho swing ¿A que sí? ¿Cómo estás? Si te pones la canción de Salome Vivo Cantando, ¿te acuerdas? Desde que llegaste ya no he ido cantando A ver Juan Carlos, dale, dale el sonido, venga rápido Es que no me la sé Yo lo vivo cantando Vivo soñando Vivo cantando Pero la gracia es volver, ¿eh? Yo lo veo de tu amor hasta cuando No, no, muy lejos de ti Algo así, ¿no? ¡Bravo! ¡Viva Salomé! ¡Que estuvo en este programa, Ari! La gran Salomé La gran Salomé Y qué encantadora y qué bella es ¿Cómo he aprendido que los más grandes son los más humildes? Pues sí, eso es así, ¿eh? Antes lo comentábamos por ahí también Que demuestra Pero un paso hacia la luz Aquí Sí, que antes me ha dicho Joan dice, oye, que la luna te da bien a la cara, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Hoy no está el iluminador Bueno, pero nosotros tenemos luz propia Salimos adelante ¿Tú crees? Tú sí que tienes luz propia Y tú también ¿Cuál es tu secreto? Vas a estar siempre joven y hermosa Rodearme de gente maravillosa como tú, Toni No, no En serio En serio Eso es uno de los secretos para ser feliz Rodearte de gente que valga la pena Y que te cuiden y te quieran Entonces ¿Es tan importante eso? Sí De rodarse de personas que te quieran Que te quieran de verdad ¿De verdad? De verdad Porque a la gente conocida Hay mucha gente que nos dice que nos quiere Pero no nos quiere No, sin segundas intenciones, ¿no? Que sea realmente auténtico ¿Y tú tienes la fuerza y el valor De apartar a estos gusanos que se acercan Y que cada día te van corrayendo Y te van comiendo el alma a trocitos? Bueno, si no está mi hermano O mi chico que está por ahí Sí, también Ellos nos apartan Sí, sí Y Mónica Tengo un buen ejército Has dicho mi chico Mi chico, ¿qué quiere decir tu amor? Bueno Yo qué sé Yo nunca entro en estas cosas Pero como Sí, sí, bueno Sí, claro, claro Ay, bueno, vale Calla, calla, calla Enhorabuena, ¿no? Calla, calla Que me pongo roja Entonces no puedo besarte así de esta manera Ni abrazarte Hombre, abrazarme, sí ¿Por qué? Mira, ven aquí Lo hace yo Él entiende la amistad verdadera Aguanta un momento el micro Él entiende la amistad verdadera ¿Y tú qué le has contado? Que somos amigos de hace años Claro, claro Que somos Bueno, pues hay almas luchadoras Y que están aquí en este mundo Que se han encontrado Y que se apoyan y se quieren Mira, me quitarían los guantes mejor Porque la oscuridad y la luz en este momento no existen Solo existimos tú y yo La luz, la luz ¿Por qué aceptaste ser madrina de este programa? Pues porque Si empezaba y eso no se sabía lo que pasaría Pues porque tú desprendes una energía muy buena, muy positiva Con unas ganas de luchar y de llevar a cabo tus sueños Que eso es difícil de ver Entonces eso yo lo capto, lo veo Y entonces cuando alguien tiene esas ganas y esa fe Y ese amor Porque tú siempre me has tratado con un amor Un respeto y un cariño que falta mucho en este mundo No voy a decir que no Y ya está Eres visionaria Sí Es lo que hay que aplicar Tengo mi cola de cristal ahí Sí, un poco, un poco ¿Por qué no? Un poco brujilla No, brujilla Un poco brujilla No, pero es que esto es muy importante Conmigo pasó con Lola Glada, ¿no? Era visionaria Sí Y hoy en día falta ese tipo de personas que vean Como yo he visto que ese árbol rey Pues va a ser una gran figura, ¿no? Claro que sí Claro que sí Sí Intuición, ¿no? Se siente, se ve Visión, intuición Pero eso falta Porque entonces no se da el apoyo que hay que dar a los artistas Ni a muchas personas que se lo merecen O sea, es que vamos tan deprisa que no nos prestamos atención a nosotros mismos, Toni Entonces, ¿cómo nos vamos a escuchar? Ya a intuir, ya nada No, nada No hacemos nada Vamos corriendo todo el día Así no se puede ¿Cómo se llama tu caballo? Se llama Tritón ¿Tritón? Tritón ¿Cómo es? ¿Blanco? ¿De qué color es? ¿Negro? Castaño Castaño Sí, castaño ¿Sigues cabalgando aún? Ahora ya no tanto No No, no tanto Porque el trabajo es el trabajo Y yo si me parto una pierna Pues yo hago de protagonista de mi propio musical Y no puedo faltar Sí, porque sigue por toda España girando Seguimos con el libro mágico por toda España Y nos está yendo muy bien Y tenemos mucho trabajo por delante, afortunadamente Y muchas cosas que hacer Tengo muchas cosas que hacer No me puedo romper una pierna ahora Es que Giselle hace muchas cosas Sí Has hecho de modelo ¿Qué has hecho? De tantas cosas Doblaje Actriz Cantante No sé Musicales Musicales Teatro Me he presentado a festivales He hecho bandas sonoras Compongo Tengo un videoblog Tengo de todo ya Ahora haces unas colonias también Algunas colonias Se llaman Ayes Estel Súper chulas Que ahora os cuento de qué va Yo puedo ir a aprender a ese colonia no Es para pequeñitos Es para chicos Pero bueno Para chiquitillos Pero bueno Siempre podemos hablar ahí Eso soy un niño Eso es verdad Yo pido que me digan te quiero Te quiero muchas veces Igual hacemos una excepción Con Toni Cuando alguien pide Que le digan te quiero Es como un niño, ¿no? Sí Pero eso no se pide Eso no se pide, Toni Eso tiene que salir Entonces cuando no te lo dicen Es que no lo sienten Si lo tienes que pedir A ver Hay gente que le cuesta más Tampoco voy a ser tan dura Pero hay gente que le cuesta más Espresar sus sentimientos Entonces te quieren Pero a veces no saben expresarlo Eso también puede ser No decís Gisela También puede ser Puede ser Vamos a dar ese voto de confianza ¿No? Pero hay que decir te quiero Por favor Decidlo No pasa nada Todos te quiero Te quiero Más fuerte Te quiero Más fuerte Te quiero Te quiero No pasa nada Les falta energía Es que venimos aquí nosotros Con las pilas puestas Bueno, pues ¿qué hacemos? Ponemos una presentación sobre ti Lo que tú quieras Yo estoy aquí A lo que tú quieras Mira, la cámara parece que está feliz ¿Sí? ¿Estás feliz viéndola? Sí, qué mono Porque la ves de otra manera, ¿no? A través del cristal, ¿no? No, porque con una cámara en mano así Pues te tiene más cerca Eso sí, es verdad Es verdad Y así más cerca todavía, ¿no? Pobrecito Lo voy a ver loco Tu trapecio y cuerda nada, ¿no? No Y además no he venido yo ataviada ahora Para ver la cosa No voy a ser que se me enrolle esto Y me quede boca abajo como un fuet Pues ahí Lucrecia se le subió arriba Porque Lucrecia tiene mucha marcha Y me dice Pásame las fotos Pásame el vídeo Como loca Es que esto no me da No me da, no me da No pasa nada Pero bueno, otro día vengo No es obligada Con mallas Y me subo en el trapecio Es que se me va a romper el pantalón Es lo que estás diciendo, ¿eh? Otro día vengo con mallas Que yo no te obligo, ¿eh? No, no, ya ¡Un, dos, tres! ¡Bienvenido al cabaret! ¡El bastón! Usted lo tiene, usted El bastón El bastón para ver Bueno No, no, no Claro ¿Te gustaría irnos a que te lo escaparé? Eso está haciendo ahora, ¿verdad? Sí, pero ¿a ti te gustaría ser la protagonista o no? Hombre, es un musical muy oscuro, ¿eh? Sí Ella quiere cosas de luz Sí, sí Yo he visto luz en mi vida El cabaret es muy bonito El libro mágico El libro mágico El libro mágico Por ejemplo, sí El libro mágico mejor Pues va, dale paso a esa presentación tuya, va Pues yo misma Sí Ah, no Pero ya no escuchamos tu voz Ah, vale ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Venga! ¡Se marcha! ¡Vamos arriba! ¡Casi sentado, no veo que va arriba! ¡Vamos, cocinera! Es tímido este mago. ¿Sí? Es tímido este mago. Un mago no puede ser tímido. ¿Soy así? La vida me ha hecho así, ¿no? Lo que vamos a hacer. Un chico más mago no puede ser tímido. ¿A que no? No. ¡No! ¡Venga, baile con ella! ¡Yo soy tímido! ¡Corre rápido! ¡Baile con ella! ¡Vamos! Digo, estamos muy separados. Eso lo han montado de una manera y todos se van acercando. Hombre, claro, entonces nos juntamos y ya está. ¡Juntaros, juntaros! Esta curva está mejor. Este calor humano, tenemos que coger esta curva, ¿sí? Porque si no, está lejos el invitado de ti. Claro, no puede ser eso. Es que antes los tenía tan cerca que los tocaba casi, los besaba desde otra cerca que los tenía. Y ahora me han puesto tan separados, que esto no puede ser, ¿no? Pues nada, se soluciona en un momento esto. Qué guapa estuviste aquí, déjame que lo recuerde. Gracias, súper portada de FHM, la verdad que gran trabajo, ¿verdad? Sí. Tanto del equipo estilismo como producción. Porque además esta es una de las revistas más importantes que hay, ¿eh? Pues sí, es una gran tradición, ¿no? Ah, ahora son las punteras, ¿tú? Sí, sí, sí. Y además es una sesión muy elegante, que yo quería que fuera elegante, bonita, un poquito sexy, pero nada, nada fuera de lo que soy yo, ¿no? Pues eso. Me cuidas mucho tú y más gente. Exactamente, exactamente. ¿Sí o no? Sí, hombre, lo que puedo. Sí, sí. Bueno, eh... Cuéntame. Pues sí. Primero el libro mágico, va. El libro mágico, estamos que lo paramos. Yo tenía por aquí antes, ¿dónde está? Por aquí está, mira, hago un consejo de cuando estuviste aquí. Sí, pues ahí seguimos. Sí. Sí, tenemos... El Sanca sigue también, ¿no? Sí, el Sanca sigue conmigo. Estamos ahí las dos haciendo de ella de bruja mala y yo de hada buena. Y muy bien, estamos muy contentos. Tenemos una gira muy, muy extensa por delante. Funciona muy bien, llenamos en todos sitios. La respuesta del público es espectacular. Los padres salen felices, los niños más felices todavía. Y eso es, bueno, nuestra recompensa mayor, ¿no? Que estamos... ¿Cómo pueden hacer los que quieran saber la gira esta? Pues, por ejemplo, en la web, ahí tenemos un Facebook de Gisela y el libro mágico. Tenemos Instagram, tenemos... En Atrápalo vendemos las entradas básicamente de todos los sitios donde vamos. ¿De todos los sitios? Sí, sí, sí. ¿De toda España? Sí, de toda España. Yo pensaba que Atrápalo solo estaba aquí en Cataluña. No, es nacional. ¿Cómo vais a contar el secreto? Eso porque... No soy mago, yo no... Bueno, sé que todos tus números de magia nunca me has contado ninguno, ya lo sé. Como la nube en los suyos. Yo me asomo la cabeza en la otra dimensión. Uy, nube, no sé qué le pasa. Me asomo la cabeza en la otra dimensión y quiere que me vuelvo. ¿No? Sí. Y entonces pues cada uno tiene sus secretos y no los cuentan tú. Claro. Pues que estamos muy contentos con el libro mágico y que tenemos mucho trabajo por delante. Claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Vemos unas imágenes? Claro. Si quieres, sí. ¿En quién te conviertes? En el Hada Giselle. El Hada Giselle que tiene que salvarle el reino encantado de la malvada Nébula, que es el Sanca. ¡Qué malvada es Elsa! ¡Oh, qué mala, malísima! ¡Mala, mala, mala, mala! Se porta fatal. Entonces yo soy la última Hada que queda por capturar y soy la elegida para salvar el reino encantado. Entonces tengo ahí una batalla con Elsa y bueno, un montón de canciones, de música, de bailarines, de cambios de vestuario. ¡Vamos! Es caro, ¿eh? Un espectáculo así. Bueno, eso es un esfuerzo que te voy a contar a ti. Todo cuesta mucho tirarlo delante, pero bueno, ahí estamos luchando y realmente nos está dando alegrías. Por suerte. Pues lo vemos. Es que esta chica, la niña la tiene, bueno, todo el día en la calle. ¿Sí o no? Hombre, es muy importante para conectar también con los niños, tener esa niña interior, pues es todo fuerte, ¿no? Y lo más importante, yo creo, es sacar esa niña interior a los papás y a todos los que vienen, claro, para que disfruten de este momento, ¿no? Es muy impresionante porque ves a madres, yo hay un momento del espectáculo que bajo y me muevo entre las butacas, entonces claro, los tengo muy cerca y les veo las caras tanto a los niños como a los padres. Y hay un tema en concreto, que es el que bajo a cantar en platea, que las madres, me encuentro muchísimas veces, están emocionadas y llorando. Sí, sí, sí. Y yo, la primera vez que lo vi, me quedé como muy sorprendida, ¿no? Porque al fin y al cabo es un espectáculo familiar, divertido, pero no sé, hay algo que con la voz o el momento o el recordar la infancia que les emociona, ¿no? Y esto es, para un artista, es lo máximo, ¿no? Llegar a tocar el corazón o el sentimiento de una persona así es... Exacto, sacar esa niña interior a todos, ¿no? Padres, hijos, ¿no? Vamos a dejarlo respirar un momento, que estábamos viendo imágenes. Y esto es, para un día queirmarás, que tengo nada para vivir fuera del agua, que hay que pagar para un día cumplezar. Y otra estrella verde, hoy que brilla verde, hoy la vez que estrella es. Un día llegaré, no me importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Un pensamiento en mí surgió y cristalizó, y ya no regresaré, el pasado ya pasó. Y hoy solamente yo seré la dueña del reino encantado. Cuéntame un poco sobre estas colonias. Ah, las colonias Asia Stairs, unas colonias musicales. Bueno, pues voy a estar yo de profesora, un poquito de guía. Del 9 al 17. Exacto, al 17 de julio, creo que sí. Sí, de julio, exactamente, sí. Y ahí estaremos en la Llagosta, en una casa de colonias preciosa. Y serán unas colonias musicales, donde yo enseñaré técnicas vocales, puesta en escena, un poquito todo lo que es mi mundo. A niños, pues bueno, más o menos pequeños o tan pequeños. Pero sí, ahí estaremos dando un poquito a conocer más mi profesión. Y bueno, pues enseñándoles a cantar, a bailar, un poquito todo lo que es el mundo artístico y del teatro. Musical, sobre todo. Aquí son los niños que participan. ¿No? ¿Son chavales y chavalas encantadores? Pues creo que son entre 7 y 16. Sí, 7 y 16 años. Así que tenemos ahí un gran abanico de edades. Y es muy interesante para mí también. Yo nunca he hecho de profesora y dar clases así. Y bueno, también transmitir un poco mi experiencia, mis conocimientos, mi pasión por mi profesión. Y bueno, estoy muy ilusionada. Yo creo que pasar una semana ahí con unos niños de colonias, viviendo el mundo artístico, las canciones. Yo creo que nos lo pueden pasar muy bien, la verdad. Estoy encantada. La casa es maravillosa. La casa es preciosa. A ver si luego también la podemos ver. No sé, hay un vídeo que se ve en primer plano. Y otros que lo vemos así mientras vamos hablando. Pero es una casa preciosa. Es modernista. ¿Colonias La Llobeta? La Llobeta, sí. Es una casa modernista, preciosa, que es como... está protegida, es patrimonio. No sé, mira, mira qué cosa más... Qué bonita. Es una pasada. El sitio es espectacular. O sea, ya solo por estar ahí ya vale la pena. ¿Y está al alcance de todos los bolsillos o qué? Bueno, hombre... Para los padres que quieran sus hijos que participen. Claro, es unas colonias que reciben una educación, que tienen muchísimas actividades, que, bueno, que viven ahí durante una semana. Es un esfuerzo, pero al fin y al cabo yo creo que merece la pena. Merece la pena. Un hombre como madre dice que sí. Claro. Sí, que tiene que ser, es muy interesante. ¿Y el doctor qué opina? Esto queda de recuerdo, queda grabado para siempre. Claro, eso no tiene precio. Uno recibe esta alegría, esta vivencia, es para siempre, para toda la vida. Está claro. Nunca se olvidará una experiencia de esta clase, de este estilo. Claro, puede ser que sea como su primer contacto con el mundo artístico. Correcto. Yo, que desde siempre he querido ser cantante y actriz, si hubiera tenido la opción de hacer un curso con Winnie Houston, me muero. Claro. No habría dinero, digamos. Que no es lo mismo, pero ya me entendéis, ¿no? La comparativa. Sí, la comparativa es que, claro, que a muchos les puede despertar. Efectivamente, y ayudarles y encaminarles un poquito, ¿no? Gracias. Las CEMEL. 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 No pueden callar porque tienen la niña suelta que llevan dentro. Y aunque tengan 95 años cada una, porque entre las dos suman 200 no sé cuántos años, pues, eh... Que sí, también a las colonias. Bueno. ¿Podrían ir a las colonias o no? Hombre, yo creo que sí. Ya le hagan la vuelta, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Si le hagan la vuelta, pues que vaya la niña que llevan dentro a las colonias, ¿no? Claro, claro que sí. Oye, ¿cómo lo pueden hacer aquellos que quieran apuntarse? Pues hay una web que se llama colonias.cat, ¿no? Colonias.cat. Mira. Eishestels.com. Y ahora lo pone además, ¿eh? Sí. Sí, voy a hablar eishestels.com y colonias.cat, ¿eh? Ahora no me acuerdo, es que tengo una memoria. Pero ahí está, eishestels.com. Ahí está. ¿Sí? Sí. Ahí está toda la información y además hay muchos otros artistas que también participan en esas colonias, o sea que, pero bueno. Vale, ahora lo miramos bien si es .com o .cat. .cat. .cat, ¿no? .cat, .cat, sí. Miradlo bien, si acaso. .cat o Facebook, ¿no? Que va a indicar... Bueno, en la web de eishestels.com ahí está toda la información. Sí, 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 sí. Ahí está todo, todo, todo. Vale. Sí. Mira, si te parece bien, vamos a recordar, yo que sé, momentos de tu historia. Venga, vamos allá. Ya tienes tu historia. Sí. Tienes 23, 24, 26 años, no sé. Sí, no más. Por ahí, no más. Sí, no más. Pero ya tienes tu historia. Pues sí. Pero no sé, mira, yo que sé, tomará, se ve el Golden o el Fenóvil porque, mírala cómo está. Debe tener unos 30 y... No, no, que está hermosísima. 35. ¿Qué voy a tener, 35? ¿Qué va? Yo tengo yo. Yo tengo 23. Claro, yo tengo 23. Claro. Y yo 26. No aparentas por eso. 26, claro. Andorra, ¿qué dices tú de Andorra? ¿Qué defendió Andorra? Sí, yo representé a Andorra. Ah, ¿sí? ¿El 2008? ¿Puedes ponerte de pie? Porque como vas a hacer un número, puede ponerse de pie si quiere preguntar. Ah, puede ponerse de pie si quiere preguntar. Ah, pero yo le he hecho la pregunta. No, pues si quiere preguntar le va a responder. Claro. Es que le extraña que fueras a Andorra. Pues sí. No, bueno, no, es que me extrañes, que no lo sabía. Yo representé a otro país, pero me querían igual que aquí. No, no, no. Entonces da igual. Y tanto. Y Andorra es muy blanca y pura. Andorra es preciosa. Yo estoy enamorada de Andorra. Me encanta, me encanta. Voy mucho, además. Es curioso esto, ¿no? Porque te quieren tanto. Bueno, pues mira, por proximidad también, porque compartimos el idioma, pues por muchas cosas, ¿no? Y porque, bueno, me vieron una buena candidata. Bueno. Digo yo. Pues ya está. Pues ya está. ¿Andorra sigue participando o no ya? Yo creo que ya no. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Es que es un país tan chiquitito que el esfuerzo era demasiado titánico para luego los resultados, porque era prácticamente invisible allí. Pero, bueno, una experiencia muy, pues bueno, muy enriquecedora sobre todo, ¿no? Aprendes mucho. Bueno, pues adelante, señor Borrell. Un, dos, tres. No me digas señor Borrell. ¿Por qué? No. Gerard Borrell. Ah, Gerard Borrell. Yo tengo 25 años. ¿Cuántos tiene usted? 25. Ah, bien. No me lo digas señor Borrell. Aparte hoy estoy un poco... Deprimido. Tengo como la regla. Sí, estoy como... Qué mal día, esto es mal día. Entre qué es el día del beso y tal, estoy un poco enamoradito, ¿sabes? Habrá dado muchos besos usted hoy, ¿no? ¿Eh? Que habrá dado muchos besos y está cansado. Sí, será por eso. Claro. Sí, sí. Bueno. Yo... Yo quiero preguntar una cosa. Es que es un mago cómico, ¿eh? Te advierto. Vale, me encanta. No, pero bueno, soy normal. Es que no le digas eso a ver si se va a asustar. No, pero... Bueno, señoras y señores, hoy voy a enseñar la parte más sensible de mí. ¿El pezón? No, el pezón no. Vamos a demostrarlo. Por lo tanto, yo llevo aquí unos cuantos programas y yo querría saber si el público me quiere. Por lo tanto, lo voy a preguntar. ¿Me queréis, sí o no? Decirme... ¡Sí! No soy una cabra. ¡Sí! No, con amor. Y encima, no me gusta que vaya robando coches. Mira qué tiene ahí en la de esto. Bueno. Una chapa de BMW. Vosotros podéis decir que sí, todo lo que queráis, pero lo tenéis que demostrar. Por lo tanto, he traído aquí un juego que sirve para demostrar cuánto amor se respira en el plató. ¡Oh! Ah, a ver. ¿Es para ti o en sí el amor? No, no, para mí. Soy muy egocéntrico yo, Toni. Parece mentira que no me conozcas. Bueno, pues tú, Toni, me vas a ayudar, ¿vale? Vas a coger... Como podéis ver, el glamurro no se pierde nunca, ¿verdad? Sonidos desparejados que siempre se desparejan, ¿no? Ahí está. Exacto. ¿Ves? El amor, las parejas de los cartetines. Todo encaja, ¿verdad? Todo, todo. Es que, claro, viene Gisela y todo es tan bonito. Claro, por eso hace el libro mágico. Bueno, y vamos a hacer un... En catalán se llama farsell, en castellano farsello, ¿vale? Sí. Que es unir las cuatro puntas y de esta manera... Un ato. Un ato. Ya salió la listilla del grupo. De verdad. Mira, no os aguanto, no os aguanto. Vamos poniendo los calcetines uno a uno, mostrándolos a cámara para que veas el roza, ¿vale? De la raya, de Lila, que a las tontas espabila. Tiene que ir como vano. Bueno, luego lo mezclamos. Ahí, perfecto. Tienes una gracia, tete. Perfecto. Ahí, muy bien. Vamos poniendo. De esta manera el paquete se va llenando ahí. El hermano. La hermana, el amante. Perfecto. Y ahora solo hace falta que mezclar un poquito. Ahí está. Y ahora en qué consiste el juego. Gisela va a coger un calcetín. Y rápidamente te lo escondes detrás. Ponte de pie, ponte de pie. Ahí, ahí. Y tú también. Vas a coger un calcetín rápidamente detrás. Sí que se vea. Sí que se vea. Vale. Tenéis un montón de calcetines que ha puesto el Toni. Ahí está. ¿De acuerdo? Y si... ¿Venga, no te voy a... ¿Eh? Sí, sí, mezclo, mezclo. Y si coinciden, los dos que cogeis, querrá decir que el público me quiere. Vale. Si no, esperarme a la salida. Va. Toni, coge un pañuelo. Hay un pañuelo. Uno y los escondes. Y tú lo escondes atrás. Creo que nadie lo ha visto. Y ahora tú, coge un calcetín y rápidamente detrás. Ahí está. Y fijaos bien. Podrías haber escogido cualquiera de estos. Digo un, dos, tres. Enseñáis estos calcetines y que la magia ocurra. A ver qué cámara para que se vea. A esa. Por favor. A esa. Ahí. Venga. Una. No, la cámara no nos enseña bien. Sí, sí. Ahí, ahí. Que tenemos que estar yo y se la... Ahora. Pues a esa. Aquí, aquí. Esta. Venga. Venga. Una, dos y tres. ¡Pah! Ya. No has cogido el que tenías que coger. Yo qué sé. Bueno, no son iguales, pero se parecen, son de rayas. Eso sí, se han rayado. Igual, y huelen igual, mira. No, a ver, damas y caballeros, tú también, Toni. Esto no quiere decir que el público no me quiera, sino que no solo me quiere el público, sino que el presentador y la invitada especial de hoy y los colaboradores de toda la vida. Porque la casualidad o la magia ha querido que habéis cogido los que casualmente tengo hoy. ¡Oh! ¡Fuerzo aplauso a la ciudad, por él! ¡Que se vea bien! ¡Fuerzo aplauso, ¿no? ¡Vamos! Y a ver si se le hace un beso, ¿eh? ¡Vamos a darme un permiso de su novio! ¡Arriba la música! ¿Te has visto bien? ¿Te has visto bien? ¡Arriba, dale, hombre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver el esqueleto! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y hora de ver el esqueleto! ¡Sí! ¡En serio! ¡Yo canto! ¡No! ¡Tony canta! ¿Me contratas para un espectáculo, Gisela? ¡No es claro! ¡Joan, apúntalo! ¡Ara, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Pero luego tengo que cantar algo a capela, ¿eh? Pero, bueno, ¿y tú conmigo? Pero es que yo tengo un problema, tengo una cuerda vocal mal en este momento, ¿eh? Pero en este momento se puede solucionar, ¿no luego? No. ¿Ah, ya no? ¿Nunca más? Hombre, sí, luego, sí, claro. Ah, bueno, vale. Chasafónico. No. Es un nódulo. Sí, claro. Ah, eso se opera. Claro, por eso. No, pero mientras yo puedo cantar como quiero. Eso no, pero el arte se nota. Sí. Aunque no tengas ahí todo tu pleno apogeo, ¿no? ¿Cómo eres? Algo puedes cantar, ¿eh? ¡Estás en marcha! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Es que resistimos! ¡No! ¡Pásatelo bien! ¡Dala, disfruta! ¡Ey! ¡Arriba! Cuando pierda todas las partidas ¡Mira, Dr. Goffi! Mañana te vendrán con los problemas. Que si me duele aquí, que si me duele allá. Que si... Ahí estamos. La parte esta no funciona, pero hoy... Bueno, hoy hay que pasarlo bien, pero hoy no... Ni yo que no había tiempo que no bailaba tanto, ¿eh? Todavía parte del musical, así... Fuera del teatro. ¿Ah, sí? Sí, claro. No tengo tiempo de ir a bailar por ahí. Entonces, cuando vienes aquí... Aquí lo doy todo. Hola. Y encima no cobra. ¡Ahí va! A ver, con esta música, esa es tu cámara, recuérdales que estás en el Teatro Aneo de Barcelona todos los viernes. No, pero no le digas, porque luego no puedo decirlo yo. ¡Ah! ¡Qué bien! Bueno, estamos aquí en Tony Rovira y tú... Con Gerard Burrey, que hace su espectáculo en el Teatro Aneo este día 22, y todo el mes de mayo, los viernes, a las 9 de la noche. Pueden comprar las entradas por Atrápalo, ¿no? Sí, Atrápalo, lo vende todo. Tiene el... El monopoli. Bueno, pues en el Teatro Aneo hay que ir a verlo el día, ¿eh? Claro, claro, hay que ir a ver todos los espectáculos. El viernes a las 21 horas, y ya llevas varios meses prorrogando, y es que en este manera estuvo encantado que lo invites el otro día aquí, o sea que puedes invitarlo tanto como quieras. Ya, claro. Claro que sí, Tony. Es un placer. ¿Tú crees que...? Toma. ¿Qué? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cantamos? Bueno, más bien cantarás tú. ¿Canto yo? ¿Canto yo? Venga, una de mi musical. A ver, un trocito. Un trocito chiquitito. ¿De qué musical? De Gisele del Libro Mágico. Ah. A ver qué tal, sin calentar y sin nada. Bueno, venga, venga. Lo tengo aquí para que lo vean la cámara. Porque es... Precioso. ¿Sí? Aló. Bueno, pues allá vamos, maestro. Se oye una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos, cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso para Gisela! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! Con este libro mágico que está de gira por toda España. Sí, 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 ahí estamos, gracias. Bueno, tenemos el recuerdo de Nube, que dice que la pueden llamar si quieren. Ah. ¿Sí o no? En fin. La noche se pasó toda la noche trabajando. ¿Qué? Sí. ¿A qué les ha costado? A las siete. A las siete. Sí. ¿Qué estás aquí ahora? Uy, bueno. Y a las once estaba trabajando. ¡Guau! Sí, sí. ¿Qué lecía, no? Hay días de todo, hay días. Para pedir visita hay que esperar al mes de febrero o marzo. Bueno, hay... No, no, tú, si estamos en febrero o marzo ahora. Sí, sí. ¿Qué meses hay que esperar? ¿Cuántos? Tres meses. Tres meses. No, lo digo porque si no se enfadan. ¿Sí o qué? Sí, 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 sí. Se me enfadan porque me dicen... Silencio las gemelas, que aún no ha llegado su momento y si no las cortinas no se abren del salón. Pero claro, estoy única, no es como a lo mejor tú que puedes llenar el teatro, ¿no? ¡Sí! ¡Bravo! 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 Te ha encantado, ¿no? Gemelas, os ha encantado poder bailar con ella, ¿eh? Ella es una mujer de simpatía. Como una estrella universal. De cada cámaras, de cada cámaras, las cámaras. Esa es una estrella de cabeza a pies. De cabeza a pies. De cabeza a pies. Y lo dicen ellas que han conocido todas las grandes estrellas del mundo. ¡Arriba! ¡Vamos! Porque según las malas lenguas tuvieron relaciones, según las malas lenguas tuvieron relaciones con personajes muy famosos. Y no digo los nombres para tener líos. Y acabaron con la sexta flota americana. ¡La sexta flota americana! ¿Es verdad o no? ¡Con el Titanic! ¡Con el Titanic! ¡Con el Titanic! ¡Gracias! Vamos a bailar. ¡Vamos, nombres! ¡Vamos, nombres! ¡Vamos! ¡Vamos, nombres! ¡Vamos, nombres! ¡Papa loves mambo! ¡Papa loves mambo!